Muy bien, vecinos del municipio de Patzón, está con nosotros el representante de la empresa HP. Muy buena tarde, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, soy Polo Sánchez y soy el gerente de Soluciones de Educación para Centroamérica y el Caribe. ¿Qué representa para ustedes este proyecto? No, pues nosotros estamos súper emocionados, estamos súper conmovidos del poder haber logrado este tipo de alianzas con la Superintendencia de Telecomunicaciones, con el Ministerio de Educación y pues el día de hoy lograr culminar un inicio, porque esto es solamente el inicio de todo lo que se vino planificando, pero atrás de esto hubo una cantidad de trabajo impresionante entre reuniones, entre visitas, entre dejar que todo estuviera listo para poder el día de hoy mostrar ya corriendo y en pleno funcionamiento las herramientas y las soluciones de educación que van a estar se utilizando en el Estado. Y es que sabemos que HP es una marca muy prestigiosa, ¿para esta marca qué representa llegar a esta pequeña comunidad? Pues pequeña en cuestión de tamaño, pero enorme en cuestión de potencial. Entonces para HP obviamente representa el primer paso, este es un primer paso de un aula piloto que estamos iniciando el día de hoy, pero obviamente la idea es poder demostrar las habilidades, las herramientas y sobre todo los resultados académicos que se van a lograr para obviamente después poderlo replicar en otras áreas también. ¿Están iniciando aquí? Este sí, estamos, HP estamos iniciando junto con Microsoft, estamos iniciando en esta, en esta escuela de Chuquero. ¿Por qué la aldea de Chuquero fue la elegida para iniciar este proyecto? Bueno, primero porque tenía condiciones más óptimas para poder realizar este tipo de implementaciones, segundo por la cercanía también un poco a la ciudad de Guatemala, lo cual es importante para todo el tema logístico, pero sobre todo por su gente, por los estudiantes. Obviamente se dio una clara intención y motivación de poder seguir adelante. Esto no es de venir a poner computadoras, hay un esfuerzo de los docentes en capacitación, en maestrías, etc., que eso tienen, sacrificar muchas veces tiempo personal para ellos poder ponerse a tono y poder utilizar estas herramientas. Entonces había esa iniciativa, había esa intención, esa motivación de hacerlo y por eso fue una de las razones también. Les suplico un mensaje para los padres de familia para que se empapen en la tecnología, ya que estamos en la era de tal asunto. Claro, sí, como lo dije en mi discurso, los padres de familia son una parte clave y fundamental en la transformación de la educación. No podemos dejarle nada más educar a nuestros hijos, a los docentes. Es la comunidad entera, tiene que estar involucrada para que esto pueda realmente ser una transformación de la educación y no nada más una reducción de brecha digital. Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras. Gracias. Van a mejorar en mucho su perfil académico, van a tener mejores oportunidades y se van a poner a la vanguardia del uso de las tecnologías para poder optar a mejores oportunidades en su vida. Recalco una vez más, si bien soy el coordinador técnico de la agenda digital, Nación Digital, si bien trabajo en la superintendencia de telecomunicaciones, si bien represento a un ministerio, que es el Ministerio de Comunicaciones, Nación Digital no es un esfuerzo solamente de un grupo de personas, sino es de todo el país. Y vamos por más. Este es el inicio de muchos de los pilotos que queremos implementar. Tenemos proyecciones importantes. Espero en Dios que para el próximo año logramos educar a un buen tipo y un buen número de escuelas del área rural, que es lo que queremos progresar. Esas áreas en donde normalmente los guatemaltecos, niños, nos hemos olvidado de que existen. Y pues Chiquel hoy es un ejemplo claro de que con su ruralidad ya cuenta con tecnología para su escuela y confiamos que con esto pues vamos por más. ¿Por qué la aldea de Chiquel fue la elegida para este plan piloto? Buscamos las escuelas más rurales de cada uno de los municipios que están involucrados dentro del piloto. Evaluamos a cada una de las escuelas de Chiquel dentro de las condiciones mínimas necesarias encerraba lo que se necesitaba. Condiciones eléctricas, condiciones de infraestructura en cuanto a láminas, seguridad, es decir, cumplía con las características mínimas necesarias y lo más importante era el área rural. Y fue por ello que salió favorecida como una de las escuelas priorizadas para el piloto. ¿Algunos otros proyectos planificados para el municipio de Patzón? Por supuesto, de hecho tenemos pendientes dos escuelas más. Esto es solamente el eje de educación, Nación Digital, está comprendida de cinco ejes de acción. Está el de salud, está el de seguridad, está el desarrollo, está la transparencia y claro está, queremos evaluar en la medida de lo posible como vamos implementando estos proyectos de desarrollo tecnológico en los diferentes municipios del país. Les suplico un saludo para el municipio de Patzón a través del canal municipal. Bueno, señores de Patzón, con esto pues y en nombre de todo el equipo empezamos a decir casi misión cumplida, nos faltan dos escuelas más y vamos por más. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muy amable. Mi nombre es Estuardo Araneda, soy el director comercial de la compañía Componentes El Orbe en Guatemala. ¿En qué consiste la empresa que usted representa en esta ocasión? Componentes El Orbe es una empresa integradora de tecnología que tiene presencia a nivel regional en toda el área de Centroamérica y Panamá. Tenemos nuestra casa matriz en Costa Rica y estamos hoy presentes en cada uno de los países de esta geografía. ¿Qué representa para ustedes este proyecto que se ha difundido aquí en la comunidad de Chuiquel? Pues para componentes El Orbe, al igual que para HP y para Microsoft, es un gran honor y una emoción muy grande el haber podido participar y colaborar dentro de este proyecto. Evidenciamos en la actitud y en el agradecimiento de la gente, de los niños, de los docentes, de la dirección, etc. Nos sentimos muy motivados a seguir desarrollando este tipo de iniciativas. Es algo que particularmente como compañía hemos venido haciendo en otros países de Centroamérica, en Costa Rica. Tenemos más de 70 mil equipos instalados en escuelas también del sector público en Costa Rica y estamos interesados en poder apoyar y aportar también en Guatemala de la misma manera. ¿Quiénes les han hecho la invitación a ustedes para participar de este proyecto y llegar a esta comunidad de Patsum? Pues nosotros en particular, nosotros somos representantes como distribuidores en Centroamérica de la compañía Hewlett-Backard de HP y a través de HP hemos sido involucrados en combinación con Microsoft para participar localmente como representantes de los productos y poder contribuir no solo a entregar estos equipos sino también a poder brindar los servicios que indudablemente van a ser requeridos para poder hacer acompañamiento, para poder dar capacitación y sobre todo para proveer el servicio técnico local, digamos, que se va a requerir cuando alguno de estos equipos falle y debamos de asegurar de que sea reinstalado, digamos, y recuperado para seguir brindando el beneficio que seguramente va a estar brindando a todos los estudiantes de esta escuela. Le voy a suplicar unas palabras motivadoras para los padres de familia especialmente de Patsum para que motiven a sus hijos a seguir en el área de la tecnología. Con mucho gusto, claro que sí. Pues los exhortamos a todos los padres de familia tengan la certeza de que este tipo de herramientas son herramientas de tecnología que transforman la vida de las personas que mejor que los hijos de cada uno de ustedes tengan la oportunidad de sacar el mayor provecho de estas herramientas y que estoy seguro les va a abrir puertas más allá de la comunidad donde viven a nivel del país, a nivel de la región y a nivel mundial. Son tecnologías que nos abren las puertas a través del Internet a todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. Desde el canal municipal nos encontramos con la directora de la escuela de Chuiquel. Ella es Juanita Pacheco. Profesora, mucho gusto. Bienvenida al canal municipal. ¿Qué representa para ustedes como docentes este gran proyecto que se ha difundido aquí en la escuela de Chuiquel? Realmente para nosotros los docentes es una gran bendición de parte de nosotros. Ya que lo hemos hablado como docentes y hemos visto que este recurso es importante para el desarrollo educativo de nuestros estudiantes. Hemos venido esperando desde hace tiempo y a Dios gracias que ahora se dio este proyecto. Estamos muy agradecidos con todas las entidades quienes hicieron posible esto, ¿verdad? Porque sin la ayuda de ellos no lo hubiéramos logrado y sobre todo con la ayuda de Dios. ¿Qué representa para los alumnos y padres de familia este gran proyecto? Una gran oportunidad para sus hijos para poder superarse en el ámbito de la tecnología. En este caso, pues, es una herramienta para ellos y para el diseño. ¿Cuántos alumnos son los que estudian aquí en esta escuela? Actualmente son 450, 428, perdón. ¿Tantos alumnos por acá? Sí, son 354 del nivel primario y 75 del nivel personal. Qué bueno. ¿Cuántas computadoras fueron donadas a la escuela? Son 33 para los estudiantes y 2 para los docentes y una cañoleta. Qué bueno. Muchísimas gracias, profesora Juanita. Gracias.